Buenas tardes compañeros y compañeras. Bueno, ya ha pasado el 17 de octubre, ya habló el señor presidente Alberto Fernández, puso bastante las cosas en claro y tenemos dos objetivos a cumplir. Bueno, primero para todos aquellos anticuarentena, antipatriotas, gorilones, ya no le demos más importancia ni le demos más cabida a todas las cosas que ellos hacen, ya sean videos, escritos o la manera que ellos utilizan para meterse en las redes sociales o para tratar de lo que sea es destruir el país y al peronismo. No le demos más importancia, no le demos más cabida. Le hemos demostrado que ellos no son los dueños de la calle. La calle la volvimos a acopar nosotros, la cual nunca la hemos perdido, jamás, jamás. Yo soy uno de los compañeros militantes que siempre a distintos otros compañeros les dije que la calle quédense tranquilos que no la hemos perdido. Y el otro punto es para nuestros propios compañeros peronistas. Que no se ocupe más de hablar de esta gente, que no se ocupe más de estar diciendo y estar preocupados en que nos ganaron la calle. No, no la ganaron nunca. Nunca la ganaron porque nosotros no salíamos a las calles. Esta vez salimos y salimos en caravana, en auto, sin hacer líos, sin mostrar el odio, sin mostrar rencores y le hemos demostrado que la militancia peronista ha crecido, ha madurado. El otro punto es que terminemos de una vez por todas, todos, todos, todos los compañeros, me incluyo yo también, de hablar de Alberto Fernández, que si tiene bola o no tiene bola, que si lo maneja Cristina o no lo maneja Cristina, que si está flojo de papeles o no está flojo de papeles. No, yo creo que hoy ya demostró Alberto Fernández que las riendas del país las tiene él. Que él va a gobernar y que él va a llevar adelante este país que lo vamos a sacar al frente todos nosotros. Y él nos va a estar esperando. Él necesita verdaderamente el apoyo nuestro, pero él va a ser la cabeza. Entonces, dejémonos ya, a partir de ahora, de hablar mal o hacer ciertos rumores de Alberto Fernández. Ya sabemos quién es, es el conductor, tanto del país, del peronismo, hasta inclusive del PJ. Si bien todavía no está el ofrecimiento, pero creo que en el discurso que él dio, dijo que esta vez le toca a él conducir el peronismo y como tal se va a hacer cargo de todo. Muchas gracias compañeros. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.